¿Qué es la entrada de la ciudad de Pereira? La entrada a Confamiliar y la entrada a Ocumarí. Son puentes elevados o deprimidos que la concesionaria tiene que hacer urgentemente. ¿Y qué le duele a uno? Que esta concesión lo único que ha hecho es colocar unos delimitadores viales que lo que han ocasionado es accidentes. Y obviamente ustedes pueden ver las cintas que colocaron en la entrada del Tigre donde se hace una congestión impresionante. Eso es lo que merecemos nosotros los risaraldenses. Nosotros los pereiranos le preguntamos a la concesión Cerrito la Victoria. Nosotros no merecemos esto, señor Presidente. Risaralda requiere de obras importantes y queremos que si la concesión la ampliaron a 20 o 25 años más, pues que se vean estas obras que se están pidiendo hace muchos años y que obviamente quedaron unos excedentes y que con esos excedentes se pueden hacer estos deprimidos o puentes elevados y obviamente la doble calzada a el municipio de La Virginia. Así pues, señores invías, señores congresistas, ustedes que están hablándole al oído, no solamente al ministro, sino también al señor Presidente, de que necesitamos con urgencia que se hagan estas obras tan importantes. Y a la concesión, que es una vergüenza y es mejor que levanten esas cintas que colocaron en la entrada del Tigre. No se justifica que una ciudad tan próspera, señor Alcalde, señor Gobernador, permitan que se haga este tipo de reductores, que lo que hace es disminuir la velocidad y obviamente no les sirve para nada lo que pretendemos nosotros, que es que tengan una muy buena movilidad.